Enfoque Animal Enfoque Animal Muy buenos días, seguidoras de Telek y bienvenidas a un nuevo Enfoque Animal. Hoy voy a empezar a presentaros a la nueva componente del equipo de Enfoque Animal, la encantadora y maravillosa Clara Martín Cifredo. Clara estudió comunicación audiovisual porque le encanta hablar y comunicarse, pero como nos pasa a todas las apasionadas de los animales, ella ha continuado formándose y estudiando hasta convertirse en una de las poquísimas expertas en comunicación con animales que existen en nuestro país. Así es que, como podéis comprender, es un auténtico lujo tenerla en nuestro equipo y en Telek. Enfoque Animal Enfoque Animal da la bienvenida a Clara Martín. Nuestra nueva colaboradora nos presentará a Teresa Recio, de Jingwen. Comeremos en el Botanic, un restaurante vegetariano de autor con mayúsculas. Tony Isasis nos contará qué ocurrió en la presentación de Madrid Capital Animal. Hoy, en Busco Piso, hemos ido a conocer la Gatoteca, sede física de la Asociación Abrida, una asociación sin ánimo de lucro que se ha creado para ayudar a los gatos y no dar. Enfoque Animal Al primer sitio donde iremos con Clara será a Brunete, a conocer a otra humana maravillosa, Teresa Recio. Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, posee una amplísima formación académica, solo comparable con su formación humana. Pero Teresa es otra de esas mujeres fuertes a las que su vocación, su pasión y su amor por los animales la ha llevado a seguir estudiando y preparándose en su vocación de veterinaria con medicina tradicional china y alternativas y ha terminado fundando Jingwen, un centro especializado en acupuntura veterinaria y medicina tradicional china. Vamos a poder asistir a una sesión de acupuntura con Bruce. Vamos a conocer a parte de su familia y su casa llena de buena energía. Conocerla es amarla. No os digo más. Enfoque Animal Hoy en Piso Compartido hemos venido hasta Brunete para conocer a Teresa Recio que tiene un montón de animales y además es veterinaria acupuntora. A ver si está. Hola Teresa, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo estáis? Fenomenal. Hola chicos. ¿Y los chicos? Pero bueno. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Hola. Vamos Bruce, deja. Vamos gordito. Bueno, pues nada Teresa, cuéntanos un poquito cómo surgió la idea de esta casa, desde cuando llevas con los perretes, qué trayecto ya tienes. Sí. Mira, esta casa surge de la necesidad de irme más al campo todavía para poder alojar a los 30 animales que tengo ahora. Vivíamos en el pueblo, se nos queda pequeñísima la casa, puedes molestar a los vecinos y de aquí surgió venirnos a esta casa. Mucha más parcela, mucho más alejado, no tengo vecinos, no molestamos. Y cuando empecé a meterme hace 10 años en protección animal, ya empecé a coger perros de la calle o las asociaciones me los dan para que se queden en mi casa un tiempo. Y de ahí surge toda la historia, como soy veterinaria, los animales de protectoras que están muy enfermos pasan largas temporadas en casa hasta que se recuperan y se pueden dar en adunción. Y Villa Alejandra surge de mi primera galga. La trajo mi hermana, la rescató de... estaba en una autopista, la cogí mi hermana y la alegría era enorme en nuestra primera galga. Desde el principio supimos que estaba muy enferma del corazón, una enfermedad congénita y el pronóstico de vida era en 6 meses. Y bueno, con todos los tratamientos alternativos que le hicimos a la galga, duró 2 años. Mucha acupuntura, fitoterapia, nutrición, comida humana, para que durara 2 años. Vale, es que Teresa además, o sea, no solamente veterinaria alopática, sino que también trabaja con acupuntura y medicina tradicional. China veterinaria. Y cuéntanos, ¿cómo puede ayudar a los animalillos? Porque la gente no lo conoce. Yo también lo uso para mis animales y la verdad que es una pasada con todo el fitoterapia, acupuntura y tal. Cuéntanos cómo les puede ayudar a ellos. ¿Por qué medicina china para ellos? Bueno, la acupuntura y la medicina china abarca todos los tejidos y órganos del cuerpo. Todo se puede tratar con acupuntura y medicina china. Sobre todo, lo grande de la acupuntura es que podemos tratar casos crónicos. Está muy bien la medicina occidental cuando se trata de casos agudos y graves. Antibióticos, por supuesto, corticoides, si será falta o antiinflamatorio. Pero cuando la enfermedad se cronifica, eso ya no ayuda. Empeora por los efectos secundarios a largo plazo. Y la acupuntura, lo grande de la acupuntura es que tratamos enfermedades crónicas. Con un resultado buenísimo, la calidad de vida del animal es mucho mejor y la esperanza de vida se alarga. Mira, Bruce, que está aquí enamorado de Clara, Bruce lo cogí de muy cachorrito. Estaba en un chalé, en un garaje atado. Yo sospecho que para entrenarle, tal y como es su morfología y era su carácter, para entrenarle para ser violento. No sé si para defensa o cosas peores. Y ha pasado por muchas casas de acogida. Con problemas terribles de comportamiento, normal por las palizas que le metían y los miedos que tenía el pobre animal. Y bueno, después de pasar mucho tiempo atado a un árbol, porque no se le hacían con él en tema de comportamiento... Fíjate ahora. Yo decidí llevarme a la casa para ver qué pasaba. Yo tampoco sabía qué iba a pasar en mi casa. Mucho trabajo, mucho cariño y sobre todo rodeado de una manada, los problemas de comportamiento desaparecen. Nada de castigos, nada de gritos, nada de agresión al perro. Solamente con cariño los animales cambian, no hay otra cosa. La acupuntura hemos usado mucha para suplementar de comportamiento, porque la acupuntura también hace que su cerebro empiece a secretar endorfina, serotonina, relaja. Y le ha ayudado mucho. Luego supimos que tenía una lismania también terrible, empezó a deteriorarse el animal y tal. Y con acupuntura y una alimentación humana, bueno, recuperadísimo, ha disminuido muchísimo el nivel de anticuerpos y está estupendo ahora. ¿Y esta preciosidad? Carla. Carla es un desecho, es un abandono de los cazadores. Es un desecho de los cazadores. Carla en concreto vino a casa porque me llamó la policía. ¿Qué es la policía? Me llamó la policía de Brunete para sacrificar a este perro que se lo acaban de encontrar. Estaba agonizando y había que sacrificarle urgentemente por el dolor del animal. Yo me lo traje a casa y antes de sacrificarle le dije, bueno, pues que coma la última cena. Y empezó a comer a comer. Dije yo, bueno, vamos a esperar a la mañana, si se muere esta noche mala suerte. Empezó a comer a comer. Se recuperó bastante y luego dejó de comer porque tenía el hilo paralítico, no hacía caca. Tuvimos que vaciarla manualmente. Y empezó a comer a comer. Análisis de sangre, tiene el ismane terrible. Tratamiento occidental de glucantina y tal. Y mucha acupuntura, mucha recuperación. Y ha engordado 5 kilos. Que mira, tampoco está tan grande, ¿no? Pero bueno. Ha ganado este ojito. Este ojo estaba perdido y le volvió a ganar bastante. No se lo hemos tenido que quitar. Y está estupenda. Ella me equilibra la casa. Ella es un punto fuerte de apoyo para todos los animales. ¿Qué tal de una ratoncita? Ven aquí, Lorena. Lorena, ¿cómo estás? En mi vida. Lorena ha sido mi última acogida de desecho de cazadores de este año. Me llamaron porque estaba paralítica. No se movía el tercio posterior y tal. Y bueno, la verdad es que en ese momento el menor de sus problemas era que estaba paralítica. Más tarde descubrimos que lo que tenía era piómetro, infección de útero, por lo cual corría riesgo subida y tenía una hernia de fraumática que hacía que los intestinos estuvieran en el pulmón, el pulmón muy bajo y no podía respirar, ¿no? Y había que solucionarle todo esto, ¿no? Lleva dos cirugías, me falta una de un tumor de mama que tiene y con acupuntura salió andando, en dos meses, andando con acupuntura del traumatismo que tenía por un atropello. Y luego ya descubrimos todo lo que tenía en el cuerpo que había que operar, ¿no? Es un abandono de cazadores también. ¿Y con quién vamos a hacer tratamiento? ¿Con quién intentan tratamiento? Yo creo que Bruce. Le toca a Bruce un poquito reforzar el sistema inmune, luchar contra esa alismania y creo que Bruce va a ser hoy el candidato. El candidato para hacer. Pues nada, vamos a poner con Bruce a hacer acupuntura. Cuéntanos un poco cómo se entiende la acupuntura. Para la gente que no lo sabe, o sea, que es científico que hay mucha gente que la hace falta. Voy a empezar a hacerlo, ¿vale? Vale. Y te lo voy a explicar. Vale. Vamos a ver, Bruce. Bruce, ¿te toca hoy? Ya, ya, ya. A Bruce lo que vamos a hacer hoy con su alismania, vamos a fortalecer el sistema inmune para luchar contra el parásito. Vamos a cuidar sus riñones hoy porque la alismania se aloja también en los riñones, articulaciones y su bazo. El bazo es en medicina tradicional china lo que activa el sistema inmune. Mucha gente pide ayuda en cuanto a comportamiento animal. Y la acupuntura va genial porque, como te he dicho, lo primero que hace la acupuntura es ir al cerebro, al hipotálamo, secretamos endorfinas y serotonina y hay un relax. Vamos, Bruce, nos dormimos. Le ponemos primero las agujas del permiso, agujitas del permiso y así se nos va relajando. O sea, que es para relajar el sistema nervioso central. Sí, sí. Y de una forma más energética pides permiso al animal para entrar en su cuerpo. Ah, qué bueno. Tenemos que pedirle permiso. Si no se deja, no le hacemos caso, pero hay que pedir permiso siempre, ¿eh, Bruce? La acupuntura tiene varios mecanismos de acción. Por una parte está el mecanismo de acción neurológico. A ver, Bruce, ¿esta duele un poco? Bueno, la ha dolido muchísimo, está súper estresada. Este perro es una maravilla, este perro es una maravilla. Su sistema nervioso ahora mismo, ponemos agujas, el sistema nervioso empieza a secretar su cerebro endorfinas y serotonina. Por otra parte, tenemos un mecanismo de acción en el sistema inmunitario. Bueno, hay puntos como el 4 de intestino grueso, como el 11 de intestino grueso, 36 de estómago, son puntos que se han demostrado que aumentan el sistema inmunitario. Ah, qué bueno. Si haces un análisis de sangre antes y después de la acupuntura, ves un aumento de glóbulos blancos. Son inmunomoduladores. ¿Este duele mucho? Es para regular el sistema inmune, ¿verdad? Sacamos glóbulos blancos para luchar contra su lismania. Luego tenemos otros mecanismos de acción, también humoral. En cuanto al sistema endocrino, se revoluciona el sistema endocrino. Y por ello también con la acupuntura podemos tratar enfermedades endocrinas. Diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedad de Cushing o Addison. Regula las hormonas de la acupuntura, ya que, como te he dicho, lo primero que hace es ir al cerebro. Sí. Y el cerebro es quien manda órdenes para sus glándulas adrenales y tal. Y, por ejemplo, para Bruce, ¿cuántas terapias de acupuntura serían? ¿Cuántas harías una a la semana, dos a la semana? Mira, cuando el animal me llega a mí, por desgracia ya está bastante enfermo, hay que verles como poco una vez a la semana. El dueño te va hablando, el dueño del perro te va diciendo que va mejorando, va mejorando. Entonces, en cuanto hacemos tres, cuatro sesiones una vez a la semana, la mejora es suficiente como para alargar las sesiones a cada 15 días, cuando estamos en mantenimiento una vez al mes, incluso cada dos y tres meses. Genial, pues nada, nos vamos a dejar aquí a Bruce con su tratamiento, sus agupitas puestas. ¿Qué a gustito, Bruce? ¿Qué es a gustito? Muy bien. Ahora, para todos los que se haya picado así, el gusto de ir a la acupuntura y habéis visto todas las posibilidades que tiene, os recomiendo a Teresa, que es maravillosa. Y ahora os dejamos porque vamos a comer una empanada de ganas que ha hecho, que Carla se la va a comer también conmigo. Y nada, nos vemos en la próxima sección. ¡Hasta luego! Hola, animales humanos. Bienvenidos a Lasa del Cubo. Estamos en la Casa Encendida. Vamos a asistir al evento de Capital Animal, una plataforma que tratará los problemas de los animales en la sociedad actual. ¿Nos acompañáis? Venga, adentro. La primera edición de Capital Animal tendrá lugar en Madrid entre abril y junio de 2016. Desde el mes de febrero tendrá lugar acciones previas, como por ejemplo la entrega del primer Premio Capital Animal a Trigueros del Valle, por su declaración de vecinos no humanos a sus perros y gatos. El debate animalista entrará en algunas de las principales instituciones culturales y artísticas de la capital. La sede principal será la Casa Encendida, y otros muchos se irán sumando a lo largo de los meses. La ciudad de la ciudad de la ciudad de México es que se va a poder hacer un golpe de efecto, pero quiero que lo sea. En lo que va a durar esta rueda de prensa, en España, en este mismo instante, en estos minutos que ya llevamos y en los que faltan hasta que termine este acto, están muriendo de una manera violenta, terrible, triste, pasando un frío terrible, pasando una soledad terrible, siendo separados de sus madres, siendo separadas de sus hijos las madres, miles de animales en España. Y realmente hay que empezar a considerar a los animales iguales, pero iguales en todo, iguales en inteligencia, en sensibilidad, en derecho a la vida. Y capital es además una palabra que tiene su origen en la propiedad de cabezas de animales como símbolo de riqueza. Vivimos en un sistema basado en la explotación de muchos para el beneficio de unos pocos, y los animales son los que ocupan el escalafón más bajo, más terrible de esa explotación. En definitiva, la reflexión es, necesitamos un cambio antropológico radical, necesitamos una cura de humildad, la especie, esta especie que está dispuesta a acabar con todo, no le sabe para qué. Unir a los creadores en esto era el eslabón principal que en realidad faltaba, porque solo desde la creación podemos cambiar las cosas. No venimos aquí, como digo, a presentar la plataforma más, no es un proyecto cultural más, no es una posición más, no un congreso más, ni ciertas actividades más. Es una lucha que se está canalizando a través de esta plataforma. Nosotros desde la cultura del arte lo que queremos intentar es aunar esas fuerzas, porque dentro del animalismo hay varios escalones. Hay el que simplemente le interesa a los perros, los gatunos, los perrunos, los que solo interesan la lucha de los toros, los que interesan la lucha general, el medio ambiente, y hasta llegar a los que trabajan directamente con el especismo como problemática general, que cada vez son más. Bien, vimos que lo interesante era trabajar a todos los niveles. Seguimos aquí en la Casa Encendida, en la presentación de Capital Animal, ahora con Rafael Doctor, uno de los precursores de esta idea. Darte las gracias por esta gran iniciativa, por todos los animales. Y también quería preguntarte el arte, para ti, ¿qué papel debería representar en la sociedad? El arte tiene una función gigante. Todas las personas tenemos un sentido de creación que tenemos que amplificar, que tenemos que potenciar. Y bueno, ese es el arte verdadero que a mí me interesa cuando hablo de arte en estos temas. ¿Qué nos deberíamos de plantear los seres humanos para intentar empatizar, digamos, ser un poco más compasivos? Darnos cuenta de que estamos en una fase nueva que debemos entrar o si no sucumbiremos, que igual que antes a las mujeres no se les concedía alma, ni a los de otra raza, a los negros, hasta hace nada prácticamente. A las mujeres todavía en otra sociedad, a los maricas tampoco se nos aceptaba, y tampoco todavía en nuestras ciudades. De la misma forma, estamos en un Estado que quiere esa igualdad, no solo por género o por raza, sino por creencias religiosas, sino por especie. Tenemos que dar ese paso porque es la base de toda nuestra disfunción y de nuestro abuso con el sistema. Es la base de este cambio climático, es la base de la injusticia que ya damos por normalizada. Y cuando nos damos cuenta que eso, que ahora vemos como que es imposible dejar de comer carne, porque todo el mundo se ha hecho lo mismo que decían cuando hace 200 años hablaban los esclavos, ¿no? Es que se cae un sistema, se cae el sistema de explotación en el que se basan los privilegios de unos pocos. Aquí estamos con Ruto Ledano. Muchísimas gracias por atender a nuestras preguntas. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y por el trabajo que hacéis también en defensa de los animales. Perfecto. Bueno, preguntarte las iniciativas que estáis sacando aquí, la propuesta de Capital Animal, ¿salió de vosotros? A mí siempre me había llamado la atención que un debate y una cuestión que ya se estaba tratando, por supuesto en la calle y en la sociedad, pero que ya había llegado a otros ámbitos, como por supuesto la universidad, el pensamiento... Sin embargo, el mundo del arte no se había sumado de una manera explícita. No había habido una iniciativa, digamos, institucional que recogiera esta problemática. Es cuestión de meterles un poquito, hincarles un poquito ahí en la llaga para que participen. No me refiero a los artistas que ellos ya, por su sensibilidad, sino a las instituciones. La verdad es que tenemos que decir que ha sido mucho más fácil de lo que creíamos. Es verdad que lo que ofrecemos es algo enriquecedor, no solo para la sociedad, para la Ciudad de Madrid, pero también para las propias instituciones. Es ofrecerles unos contenidos que no habían entrado de una manera organizada. Y las instituciones siempre van un poquito por detrás, pero bueno, ha llegado el momento de que también se suban al carro de un mundo mejor. Claro que sí, un mundo mejor. Es lo que queremos todos, ¿verdad? Bueno, más en las capitales grandes que en los pueblos, que yo soy un pueblo pequeño de cazadores y todavía cuesta bastante ver algún tipo de cambio, aunque solo sea a nivel de bienestar animal, ¿no? Bueno, tengo que decirte una cosa al respecto. Es verdad que en el mundo rural todavía se mantienen algunas cuestiones cotidianas que son violencias terribles y que lo que pasa es que se ven más. Sencillamente es eso. En la ciudad no las vemos, pero si tú vas a cualquier supermercado, a cualquier tienda aquí alrededor, pues no tienes más que mirar los estantes y mirar las neveras y verás que, bueno, ahí hay una violencia terrible, lo que pasa es que está empaquetada. Cuando empecé a sentirme incómodo con las estructuras musicales del flamenco, pues al poco tiempo comencé a sentirme incómodo con las estructuras sociopolíticas del flamenco y lo que se suponía que debería de ser un cantador. Luego hay otra cuestión ya a nivel de arte, de cultura. ¿Qué piensa, por ejemplo, Rafael Doctor de artistas como Demian Hirst, ¿no? Un artista que mete el tiburón y somete ovejas en fotmol y no es eso lo malo. Lo malo es que es la pieza más cara del mundo, ¿no? O, bueno, para el pecero lo que tiene, la pieza más cara. Hace poco que vi sobre ello a Demian Hirst, ese hijo de su época. Esta es una época cruel, de ti a dada, y él es un verdadero... miserable, una artista miserable que está a los pies de un sistema artístico, también muy buena, en la base en general, y lo conozco, llevo 30 años trabajando en ello, basado en unas estructuras muy poco críticas, muy basadas en una tradición también, una tradición de posesión, una tradición de elitismo, una tradición donde todo se consume y todo se desactiva, ¿no? Pero sí, es un fruto, no se lo es, hay muchos más, incluso aquí en España, personas que la ética no tiene sentido y cualquier cosa es válida como ocurre en esta sociedad para producir beneficios. Vamos a ver, Demian Hirst, el mayor problema que tiene es que es muy mal artista, con lo cual el tiempo va a jugar en su contra, pero para mí el problema no es él. Es decir, locos haciendo eso, pues hay varios, ¿no? El problema es que el mercado y las instituciones y los coleccionistas han dado validez a eso. Está muy bien que lo hayas puesto de ejemplo porque es donde, por lo menos yo, que llevo en el mundo del arte más de 30 años, veo el epítome de la corrupción del mundo del arte. Ahora vamos a hablar con Paco Catalán, el ilustrador, pintor, grabador. Lo primero que queríamos darles es las gracias porque Paco Catalán nos ha cedido amablemente sus ilustraciones, bueno, para un poco ilustrarnos, valga la redundancia, nuestro programa, nuestra sección de la Asa del Cubo, la sección cultural de enfoque animal. Bueno, Paco Catalán, muchas gracias. Gracias a vosotros y además gracias porque esas ilustraciones mías que sacasteis, la verdad es que me encantó verlas. Bueno, hoy estamos, es el pistoletazo de salida de este proyecto tan maravilloso que es Capital Animal. Y, bueno, pues yo he puesto mi pequeño grano de arena con unas viñetas que ya las tenía hechas, pero aparte de las viñetas, de esas cincuenta y tantas viñetas que son correspondientes a las semanas del año, pues Rafael Doctor me puso unos pequeños deberes y es que hiciera unas intermedias, y hice unas intermedias correspondientes a cada mes, en las cuales inventé dos personajes, un niño y una niña, en su relación con los animales. Un poco para endulzar un poco las otras, que son más áridas, desde luego, son más áridas. La mayor satisfacción que yo puedo sentir es que el lugar por excelencia, el espacio por excelencia del cambio, que es el de la creación, el del arte, el que piensa el mundo de verdad y lo transforma, que es el espacio del arte, de la cultura, se haya sumado finalmente esta causa, la causa de los derechos animales, que no es otra que, bueno, la defensa de un mundo no violento, también, por supuesto, para los humanos. Yo no distingo entre derechos humanos y derechos no humanos. Ruth, explícanos un poquito, ¿cómo va a ser tu propuesta o, bueno, cómo vas a participar en el evento de Capital Animal? Pues, bueno, aquí mi participación va directamente con mi trabajo en una de las salas de aquí, de las exposiciones que habrá en la Casa Encendida, luego también participar en la exposición que tenemos en la calcografía y luego también, pues bueno, tengo la gran suerte de poder participar de cocomisario junto a Rafa Doctor en la parte de lo que sería, aquí en la Casa Encendida, la parte de respuestas, ¿no? Y, bueno, estamos trabajando muy, muy, muy duramente ahí, porque además va a ser un espacio totalmente vivo y un espacio en el que se plantean respuestas ante la violencia y la explotación animal desde distintos ámbitos, como es, pues, desde la arquitectura, la alimentación, la moda, mostramos los santuarios, la política... Realizar el colectivo, ¿no?, que es lo que le hace falta, ¿verdad? Por supuesto, y nosotros desde el activismo puro y duro, puro y duro, porque creemos en ello y de hecho esta sala es para eso, sobre todo, ¿no?, para hacer que el espectador o el visitante, la persona que venga, se vaya con esa carga de activismo que nosotros queremos transmitirle y de hecho el espacio va a estar vivo, es decir, vamos a estar durante todo el mes que dura la exposición, distintas personas que participamos en la formación del proyecto Capital Animal y personas que participan también desde la parte expositiva. Tengo los pelillos de punta ya de lo que me estáis diciendo ya tanto, seguiremos en contacto. Por supuesto que no nos lo perdemos, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, de verdad, gracias. Ahora tenemos a Santiago Talavera, que es otro de los artistas multidisciplinares, ¿no?, que va a trabajar aquí en Capital Animal. Cuéntanos un poco, ¿cómo va a ser tu propuesta? Mi propuesta va a ser doble. Por un lado va a estar en una exposición que va a ser en abril, en la Calcografía Nacional. Entonces he tenido el honor de ser invitado, bueno, pues a hacer una interpretación de la Tauromeque de Agoya con motivo del segundo aniversario de su publicación, así que se va a componer de una serie de dibujos que, digamos, partiendo de la visión que Goya ya tuvo hace 200 años sobre lo que era en aquel momento de la Tauromaquia, yo trato de hacer mi visión personal sobre el momento que está atravesando la llamada fiesta, pues, digamos, enfocando un poco la cuestión a todo el ámbito más de periferia, como es el mundo del activismo por la abolición de la Tauromaquia y un poco fijando los dibujos que voy a proponer en ese aspecto. ¿Tendremos entonces, has dicho, en...? ¿Dónde va a ser la exposición? Esa exposición va a ser en Calcografía Nacional, en la Real Academia de San Fernando y también tengo un par de obras dentro de la exposición Capital Animal, que será aquí en la Casa Encendida. Entonces, bueno, van a ser dos obras, digamos, de la producción de este último año. Yo desde hace unos dos años, tres años, digamos, he ido introduciendo el tema animalista en la obra de una manera, al principio, más sutil, más simbólica, pero cada vez las obras van abrazando el tema de manera más directa. Y en estas dos obras que se van a ver en la Casa Encendida se podrá ver la vinculación con el tema. Muy bien. Pues nada más. Muchas gracias. Estaremos al tanto y no nos perdemos tu obra. Gracias. Esto es una gota de agua en un océano, un grano de arena, pero que pretende ir sumando granos de arena para construir, como has dicho antes, un mundo menos violento, un mundo más interesante para los hombres, donde realmente podamos sacar provecho de nuestras capacidades intelectuales y culturales, sino de nuestras incapacidades e insensibilidades, y que por lo tanto todo lo que se sume será bienvenido y aquí arranca algo, que es que esperamos que tenga larga vida y que tenga muchos frutos. Por eso nos llamamos Capital Animal. Esos son nuestros principios, esos son nuestros objetivos, que el mundo del arte y de la cultura contribuya activamente a visibilizar esa realidad. En el momento que cambiamos nuestra relación con los animales empezaremos a cambiar con nosotros mismos. La violencia no sabe de género, no sabe de especie tampoco, la violencia es violencia. Esto es una ideología, y esta es la ideología carnista, una ideología que, como todas ideologías, se puede luchar contra ella a través de otra ideología, en este caso una ideología más justa. Algo maravilloso está cambiando en nuestra ciudad. Se nota, se siente y hasta se huele. En la primera planta del antiguo mercado de Antón Martín, en lo que antes era una charcutería, desde hace poco más de un año existe un restaurante vegano de autor con mayúsculas, el Botanic. Su propietario es Nacho Sánchez, psicólogo de carrera, pero al que su amor por una alimentación saludable y sostenible, y sobre todo libre de sufrimiento animal, le ha convertido en gourmet. Innovar en los procesos de elaboración. Revolucionar los sentidos con las presentaciones más exquisitas. Satisfacer los paladares más exigentes, junto a un trato personalizado y un ambiente diferente, te harán disfrutar aún más, si cabe, de un menú exquisito, libre de ingredientes y de sufrimiento animal. Hola, soy Clara y a partir de ahora voy a sustituir a Valerio en la presentación de Enfoque Animal. Hoy nos hemos venido al mercado de San Antón Martín para presentar un restaurante pequeñito, pero bien chulo. Estamos aquí en el restaurante Botanic con Nacho, que nos va a contar un poco cómo surgió la idea, hace cuánto tiempo que llevan aquí, qué tipo de comida manejan. He visto que tiene una Coca-Cola ecológica que me ha dejado probar, que está maravillosa. También hay vinos ecológicos, así que nada. Cuéntanos un poquito cómo surgió la idea, cómo se te ocurrió montar un restaurante aquí, en este sitio tan chiquitito, tan acogedor. Bueno, lo primero de todo, estamos dentro del mercado de Antón Martín. Mercado de San Antón, de Antón Martín. No confundir, por favor, con el mercado de San Antón, etcétera. Es mercado de Antón Martín, en la primera planta. El restaurante, efectivamente, se llama Botanic y tenemos un concepto que es, bueno, comida toda, totalmente vegana, no hay nada de procedencia animal. Y nos encanta muchísimo el concepto del crudo, es decir, de respetar la materia prima lo máximo posible. No toda la carta que tenemos es cruda, pero sí un 70, un 80% de ella. Utilizamos distintas técnicas, como muy variadas, ¿no? Tenemos, por un lado, la deshidratación. Tenemos dos deshidratadoras ahí dentro que nos permiten cocinar a baja temperatura todo aquello que nosotros estamos haciendo desde panes, ¿no? Hacemos unos crackers crudos, es decir, cocinamos por debajo de los 41 grados durante 17 horas, de semillas de girasol y lino. Tenemos, por otro lado, utilizamos bastante la fermentación. ¿Y cuál es lo positivo de toda la comida cruda y vegana, de hacer la deshidratación? ¿Qué nos aporta más que no sea tipo cocinado? O sea, ¿cuál es el beneficio? Bueno, todo tiene ventajas e inconvenientes, ¿eh? Es decir, una comida cocinada, si es en torno a vegetales, va a ser tremendamente digestiva. El crudo sería, pues, en función también de cómo lo hagamos, podemos tener también algún problema derivado de esto, ¿no? Si abusamos de frutos secos, si abusamos de semillas, etc., vamos a tener digestiones más pesadas. ¿Cuál es el beneficio del crudo? Bueno, que dejamos los nutrientes totalmente intactos. A la hora de experimentar un plato de cocina cruda puede ser tremendamente gourmet, porque se potencian un montón los sabores, etc., y además se respeta muchísimo la materia prima. Además, he visto que los platos que tenéis no son como muy típicos, ¿no? O sea, me has hablado de una hamburguesa que me ha vuelto loca. O sea, cuéntame lo de la hamburguesa, por favor, porque es que es para venir a comerla todos los días. Y tenemos dos tipos de hamburguesas. Tenemos una hamburguesa más convencional, cocinada, etc. Bueno, es una hamburguesa hecha de mijo, con remolacha, cocinada, eso sí, en una olla de titanio. Por otro lado, tenemos unas hamburguesas crudiveganas, que es un plato que además no es mío, es receta de una muy buena amiga, buenísima, que tiene un blog que se llama Kijimunas Kitchen. Su nombre es Consol Rodríguez, que es una persona a la cual yo adoro, y aprendí una barbaridad con ella. Y, bueno, son tres hamburguesitas, las hemos llamado hamburguesas vivas, cocinadas, lo mismo, a 41 grados durante cuatro horas. Son de remolacha y zanahoria, aderezadas con distintas especias y amalgamadas con lino, que es una semilla mucilaginosa, que al final se parece bastante al huevo y nos permite darle forma, ¿verdad? Entonces, las metemos a 41 grados en la deshidratadora y las deshidratamos cuatro horas. Las acompañamos con un poquito de hojita verde, con un aliño de mostaza y sirope de ágave, y una salsa de tomate crudo hecha por nosotros. Y un cracker, lo mismo, crudo y vegano, cocinado también a 41 grados durante 17 horas, en este caso. ¿Y podríamos ver algo así de lo que hacéis en la cocina, algo chiquitito? Venga, vamos a para adentro. Pues estamos aquí en la cocina, que veis que tiene un montón de cositas, hay arroz, hay verduras, esto es el búlgur, ¿no? Cebollita, entonces nos vas a contar un poco con todo esto que tienes aquí, cuál sería uno de los platos que podrías preparar. Hoy lo que tenemos de menú, tenemos de primero, tendríamos esta crema, es una crema de calabaza. Y tiene una particularidad, y es que está cocinada en esta olla, que es maravillosa. Es una olla con siete recubrimientos de titanio, como te he contado antes, que además me permite cocinar a bajas temperaturas. Yo ahora mismo la tengo a 85 grados. Y luego tenemos dos opciones de segundo. Tenemos un arroz integral, cocinado también en esta olla de titanio, que va acompañado de estas calivadas de verduras que tenéis aquí, cocinadas al horno, son distintas verduras, ¿vale? Merenjena, pimientos, etcétera, cocinaditos al horno. Y esa sería una opción, que va acompañada además de una salsa de piquillo, ¿eh? Debajo. Y luego, por otro lado, tenemos un tabulé de búlgur. El búlgur es sémola de trigo, que, bueno, digamos que tenía un valor nutricional un poquito más alto al del couscous. Y con él hemos hecho un plato más frío, ¿no? Que sería un tabulé. Con todo y con eso, pues si alguien nos pidiese hoy una opción cruda y vegana, como pasa a veces, ¿no? De, oye, mira, yo soy cruda y vegano y quiero comer algo más crudo y tal, pues le pondríamos a lo mejor de primero una ensalada, de segundo unos espaguetis de calabacín o las hamburguesas vivas, ¿eh? Los espaguetis de calabacín lo que hacemos es espiralizar calabacín. Es decir, los sacamos hechotiras y lo acompañamos de algún tipo de salsa cruda también, como, por ejemplo, esta salsa de tomate, que es cruda y vegana. Sí que me has contado que cada día cambiáis el menú, o sea, que cada día que vengáis aquí vais a tener una cosa distinta, ¿no? Nunca os vais a aburrir, ¿no? Cada día es distinto. ¿De dónde te vienen tantas ideas y tan buenas? Bueno, pues de darle vueltas, de mirar libros, ¿no? La cosa del menú es tener, solamente repetimos menú, o sea, tenemos siempre, durante todos los días del mes, tenemos un menú distinto. Y, bueno, cambiamos un poquito, repetimos a veces los viernes, que solemos hacer algo, pues, a lo mejor un poco más especial, ¿no? Como, pues, es un día fuerte que viene un montón de gente y tal, ahí solemos hacer algo más especial. Entonces, un menú típico de los viernes podría ser unos rollitos vietnamitas, hechos con papel de arroz y con una salsa de cacahuete, que está súper rico. Y luego tenemos también, para esos días, las hamburguesitas de nuestra amiga Consol. Otros viernes, pues, damos a lo mejor lasaña crudivegana, que es un nuevo plato, que hemos incluido en la carta, que está súper rico, etc. Bueno, este es el primer plato del menú de hoy, que es crema de calabaza. Pero yo quiero que Nacho nos cuente por qué tanto detallito, o sea, cuál es la importancia de que tenga su pimentón, su hierbita, su aceite. Bueno, a mí lo primero es que me encanta que las cosas sean un poco fotogénicas, ¿no? Que estén bien presentadas, que esto no sea un tomate, tira un calabacín por ahí y te lo comes. No, que sea que, pues, bueno, la importancia de presentar un poquito bien las cosas. La crema, como hemos dicho, está cocinando ya de titanio, está súper rica. El detalle del pimentón, además de, pues, bueno, ornamental, etc., es que además marida de lujo con esta crema. Entonces, es un pimentón ahumado, etc., cuando nos lo estamos comiendo, pues, va a tener unos detalles a pimentón de la vera y tal, que es fantástico. Y luego la pamplina es una hoja que me encanta, es una hoja que crece, pues, a mí me encantan las flores y tal, por eso yo creo el nombre de Botanic, ¿no? Y es una hoja que crece cerca de los manantiales, en terrenos de humedad, etc., y que además, pues, además de ser ornamental, tiene un saborcito agrio que también es fantástico, ¿verdad? Entonces, pues, esa es un poco la cosa. Y luego aceite de oliva, virgen extra, por supuesto, y la cremita para el comensal. Chicos, perdonad que os moleste, que os pillo aquí en mitad de la comida. Contadme un poquito, ¿cómo habéis conocido este restaurante? ¿Sois veganos? ¿No sois veganos? ¿Por qué venir a comer a un vegano? Bueno, este restaurante es mi restaurante favorito de Madrid, ¿vale? Porque no solo es vegano el Botanic, sino porque es súper saludable. Yo llevo siendo vegana ya bastantes años, pero además, sobre todo por la conciencia animal, por supuesto, porque los animales no son ingredientes, no son comida. Es como si te tienes que comer un cacho de madera, no es tu alimento. Pero vamos un poquito más allá y además nos preocupamos porque la comida que comemos, pues, también sea saludable, porque luego también hay muchos restaurantes veganos, pues, que tienen mucha soja, tienen productos que tampoco son sostenibles con el medio ambiente, no son buenos para nuestro cuerpo. Entonces, esto me encanta, me encanta la comida vegana, me encantan los vegetales, me encantan los colores y este es uno de los mejores sitios que hay, el Botanic. Pues, muchas gracias. Os dejamos que sigáis comiendo aquí, que os hemos pillado así un poquito a salto de mata. Bueno, Nacho, cuéntanos este plato que has sacado aquí, ¿qué es exactamente? ¿Pero tiene una pintaza? Este es uno de los, este plato lo teníamos antes como un pincho y lo hemos reconvertido a plato. Entonces, son pimientos rellenos de quinoa, ajo y champiñón. Va con una salsita de pimiento y, además, unos pimientitos deshidratados encima con una tierrita de pistacho, un poquito de eneldo, etc. Están súper ricos, ¿eh? Este es un plato que, antes de empezar una alimentación más consciente, etc., yo mi plato favorito eran los pimientos rellenos de bacalao, entonces lo que he hecho ha sido veganizarlo y meterle este relleno, que está súper rico también. Y una pinta de la salsa. Y fijaos la presentación, o sea, no es un restaurante en el que te ponen la comida vegana y ya está, sino lo que más me llama la atención son los detallitos, el que es un tipo de comida que es, que tiene arte. O sea, es una comida con arte, que te dan ganas de comerte el plato solamente por cómo te entra por los ojos. Bueno, cuidando hasta el más mínimo detalle. Ahora os vamos a enseñar, porque no solamente aquí todo es comer, ¿eh? O sea, también hay bebida y hay bebida ecológica. Ya tenemos la comida aquí, que vamos a empezar a comer dentro de nada, pero quiero que toméis detalle de esto. Coca-Cola ecológica, ¿vale? Yo la he probado. Sabe prácticamente igual que la Coca-Cola, solo que encima no lleva tantos azúcares, sino que lleva cosas naturales. Veo aquí que lleva agua carbanotada, azúcar de agricultura ecológica, edulcorante, ¿vale? Pero es una Coca-Cola mucho más sana que la Coca-Cola normal. Además, nos han sacado agua, que parece agua... Es agua filtrada, del filtro que ha estado hablando antes Nacho, que quita tantas bacterias y hongos y todo tipo de químicos. La salud está en el agua. Y un vino biológico, ecológico y vegano, además. O sea, vamos, nos vamos a poner aquí... No os imagináis. Así que nada, con esto acabamos la sección de hoy, ¿vale? Vamos a comer esto que está súper rico. Y en la próxima nos vemos y os contaremos más cosillas. ¡Hasta luego! Se cree que la domesticación del gato comenzó entre los años 7500 y 7000 antes de Jesucristo en el Antiguo Egipto. Al ser considerados los auténticos protectores de los dioses, eran considerados semidioses. Solamente el faraón tenía el honor de tener en propiedad y de domesticar a estas criaturas sagradas. Por lo tanto, los gatos estaban bajo la protección del faraón y de la ley, que prohibía la venta, el maltrato o la muerte, bajo pena de muerte. En ciudades como Roma, todavía, los gatos están protegidos por ley. Pero a pesar de que estamos en Madrid, en el siglo XXI, aquí las cosas están un poquito más difíciles para estos maravillosos felinos. Aunque, una vez más, gracias al trabajo, al esfuerzo y al tesón de una humana maravillosa, los gatos tienen un espacio donde ellos son los auténticos protagonistas. Estamos hablando de la Gatoteca. La Gatoteca es el espacio física de la asociación Abriga y ha sido creada por Ales. Una auténtica e incombustible emprendedora que ha conseguido hacer realidad su sueño. Crear un espacio lúdico donde los auténticos protagonistas son los felinos. Allí, de vez en cuando, les organizan conciertos, talleres alternativos para su bienestar. Y podemos aprender hasta hacer yoga con ellos. O simplemente visitarlos para recibir una caricia o un mimo. Y si en medio de todo esto surge el amor, te puedes ir de allí con un compromiso de adopción. ¿Puede existir mayor privilegio que ser amado por un semidios? Hemos venido hoy hasta la calle Argumosa 28, a la Gatoteca. La Gatoteca es un sitio muy especial donde podéis compartir un café acompañado de los peludos. Tienen gatitos en adopción todos los que queráis. Y además hacen charlas sobre terapias alternativas. Por cierto, bueno, es un sitio maravilloso. Venga, venidos, quedamos a verlo. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, Clara. Muchas gracias. Pues contanos un poquito cómo ha surgido este espacio tan fantástico con los gatetes. ¿Cómo funciona? Bueno, fue casi una coincidencia. Descubrí que había un tipo de cafetería, de hostelería con gatos, gatitos de raza. Pues para la gente que ahí no puede tener un animal en su casa, pues pueda tener un contacto con ellos. Empecé a hacerlo como proyecto fin de carrera, pero se fue cambiando. Ya no eran gatitos de raza, eran gatitos sin hogar, que les podíamos encontrar una nueva familia. Podíamos ayudar a la gente a entender mejor al gato que ya tiene en su hogar. Y al final pues me acabé enamorando de la idea y diciendo, bueno, pues a lo mejor lo intentamos, ya que llevamos ya dos años y medio. Además supongo que es más fácil también que la gente adopte un gato que conoce, que haya tenido contacto con él más que por foto. Nosotros digamos que somos la cara amable de la protección animal. Cuando la gente tiene un gato normalmente es porque se lo encuentra en la calle, porque un amigo tiene una camada, pero la gente que sí que piensa en adoptar, en los refugios llegas y hay muchísimos animales, te cuesta a decidir, te los llevarías a todos, no conoces realmente cómo es ese animal, sobre todo si es tranquilo. Entonces aquí es una forma distinta, debemos tomar un café sin ningún compromiso, sin ninguna pretensión. Y si te enamoras te lo llevas. Y si llega a suceder amor, pues ya se puede tramitar esa adopción. Y la gente que viene aquí, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo va a contarnos un poco lo de la consumición? Sí, bueno, funcionamos al revés de una cafetería normal, es lo que decimos, no somos un bar, somos una asociación. Entonces nos gestionamos sobre todo a través de las visitas de la gente. Todos nuestros visitantes no pagan por la bebida, sino por el tiempo de estancia, que es el que cada uno quiera. O si el gato le deja irse o no le deja irse. Entonces a la primera bebida invitamos a nosotros siempre, es autoservicios, todo sin alcohol. Tenemos una gran caza de té, de café, refrescos, un poquito de todo. Y con esa bebida se puede pasar dentro. Y lo que hacemos es colocar un brazalete con la hora de entrada. Tenemos un precio orientativo, que es media hora, cuatro euros, una hora, seis. Ya hay descuento para jubilados, discapacitados o niños. Y tú entras, disfrutas y a la salida se te cobra solo por el tiempo que has estado. Y además esto que tenéis leche de almendras, leche esa que... Pensamos también en lo bueno. Sí, sí. Muy buena opción, muy buena opción. Vale, pues si te parece vamos a entrar un poquito, nos cuentas, nos presentan los gatetes. Y nos cuentas qué actividades hacéis más aquí, aparte de las opciones. Vamos para allá, vamos. Cuéntanos, ¿cuándo visteis esto? ¿Cuánto tiempo lleva abierto? Pues conseguir llevar a cabo el proyecto nos costó casi dos años y abrimos el 15 de octubre de 2013. Ya llevamos casi dos añitos y medio, más de 110 adopciones y muy contentos con encontrar hogar a todos estos teques. ¿Y cuántos gatos sueles tener aquí? ¿Van saliendo bien? ¿Cómo hacéis? Trabajamos siempre con adultos, de seis meses en adelante. Digamos que la gente siempre, cuando piensa en incrementar la familia, piensa en el cachorrito, que está muy bien, porque si no se van haciendo más grandes. Pero estos que ya tienen un tamaño, son en priori menos atractivos. Que a mí me parecen mejor, porque lo que ves es lo que hay, si acaso tiende a mejorar, pero sabe exactamente ya cómo ser gato. De momento, pues eso, con muchos gatetes y lo que hacemos es traerlo siempre de asociaciones y protectoras con las que colaboramos. Solemos tener entre 15 y 20, habitualmente, depende un poquito de cómo van saliendo las adopciones. De los gatos nuevos que vienen, no coges y los sueltas aquí con el grupo, sería una locura. Entonces lleva su fase, hay algunos que son más tímidos y tardan más, otros que enseguida se adaptan, que lo que quieren es estar con gente y con gatos, entonces ellos son los que van marcando el ritmo. Realmente es un espacio muy grande, son 60 metros cuadrados, son dos plantas. Hay gente que nos dice, podríais meter muchos más gatos, pero claro, hay algunos que a lo mejor necesitan más espacio entre ellos. Entonces 20 suele ser el nivel máximo que ellos nos marcan. Claro, que tengan una buena calidad. Bueno, cuéntame, porque yo sé que trabajáis con terapias alternativas, con comunicación animal, cuéntame cómo integráis eso dentro de este espacio. Bueno, todos los gatos que vienen aquí, pues tienen su protocolo sanitario normal, de clínica, alopático, pues están todos esterilizados, vacunados, están identificados en nombre de la asociación. Pero luego sí que es cierto que al trabajar con adultos de un pasado desconocido, muchas veces te llegan desde traumas emocionales a problemas físicos y encima no sabes una causa, porque no puedes preguntar a nadie, un antiguo propietario, etc. Entonces muchas veces el veterinario de clínica no te puede ayudar, te hace una radiografía y te dice, está todo correcto, pero tú ves que el gato, por ejemplo, no camina bien o tiene un dolor en la parte anterior, entonces lo que hacemos es acudir a otro tipo de terapias alternativas que siempre son compaginables, pues comunicación animal, flores de vac, utilizamos mucho, zoopharmacognosis, T-Touch, EFT, muchísimas tipas de terapia dependiendo de lo que tenga cada gato, y lo cierto es que la evolución es maravillosa. Y además yo sé que hay discursos y charlas aquí, yo animo a la gente, yo como comunicadora animo a la gente a que pique la comunicación animal, y cuéntanos un poco los talleres que hacéis aquí, que son enfocados a gatos, que gente viene... Tenemos de todo tipo, o sea, nuestro fuerte, que se supone que nuestra mayor misión es dar gatos en adopción, para mí la más importante es la educativa, o sea, incluso por encima de encontrar un hogar a un gato, sino que la gente que ya lo tiene en su casa, pues que aprenda a entenderlo y a cuidarlo correctamente. Entonces hacemos una serie de charlas y cursos informativos, el curso básico del gato, que por ejemplo, si adoptas aquí te tienes que ir con un curso hecho, si no, nada, para que sepas realmente qué necesita y por qué. Y luego tenemos una gran serie de otro tipo de terapias que queremos acercar a la gente, por ejemplo, tenemos gatitos con discapacidad, con ataxia, pues el adoptante que se lleva a ese gato, pues si puede aprender algo de masaje, de recuperación, de rehabilitación, pues sabemos que el gato va a estar mucho mejor en ese hogar. Entonces hacemos de, pues eso, de masaje terapéutico, de reiki, de comunicación, hacemos muchas charlas divulgativas para que la gente, pues eso, pueda conocer un poquito más todo este mundo alternativo que hay, que a ellos les ayuda muchísimo y a nosotros también. No, la verdad me parece fenomenal. O sea, me parece una maravilla porque es como, es algo completo, ¿no? Es solamente el hecho de, toma, te doy el gato, tienes estas marcas buenas puestas, esta cartilla, tienes una comprensión holística de todo lo que ocurre con él. Claro, exacto. Trabajamos holísticamente con él, desde lo que es la veterinaria normal, a toda la parte de comportamiento, a la parte emocional, que muchas veces queda en un segundo plano. Entonces si tú trabajas con ello, propiamente aquí en el refugio, el gato se encuentra mucho mejor para sí mismo y aparte es más adoptable, porque es más sociable, está más libre de más emociones. Quinta duda, ¿con flores de Bach cómo hacéis? Porque con tantos, ¿cómo se las dais? Hacemos fórmulas específicas para cada uno, tanto nuestra veterinaria, que es veterinaria colegiada, pero luego también disfruta muchísimo de todas estas terapias. Como yo, pues hacemos formulación de flores de Bach, dependiendo de eso, de tres factores, del factor emocional, del factor comportamental y del factor salud, de los tres. ¿Y hay algunos que deciden que no se van de aquí? ¿Te ha pasado? Alguna vez nos ha pasado que nosotros retengamos algún gato sin querer, e incluso tener que hablar con los voluntarios y con el equipo en plan, cariño, os tenéis que soltar a este gato. Sí, el tema es que vayan saliendo porque puedan ir entrando más y se pueden ir a todos. Claro, esto es un paso intermedio, aquí todos los gatos que vienen es porque quieren venir, porque saben que es un medio para encontrar el lugar a donde tienen que ir realmente. ¿Y la gente respetuosa? ¿A qué normas hay aquí? Cuéntanos un poco las normas, porque no es venir, coger al gato, le toco, o sea, hay que respetarse. Exacto, la norma principal y básica que recordamos siempre es no coger un gato en brazos, retenerlo, alzarlo. Si está aquí, de repente si te quieres subir encima, pues sí, tú aprovecha, disfruta, chúchalo, pero en el momento también que se quiera bajar, pues que lo haga. Y no puedes cogerlo y ponértelo tampoco. Hay algunos que son gatos cojín, te pones al lado de la cerdosa ruma y se te sube, pero nosotros tampoco prometemos nada. Sobre todo esa es la más importante, no darles comida de fuera, jugar con respeto, intentar no jugar con las manos, porque son gatos que luego se van a ir a una casa, entonces pueden viciarse un poquito hasta que esto es un juguete. Esto que también tenéis libros a que la gente puede venir aquí, aparte de tomarse un café, se coge los libritos, se pone a leer, disfruta con ellos. Exacto, tenemos también un acceso gratuito a Wi-Fi, por ejemplo con los libros queremos iniciar ahora en abril un crossbooking, que la gente pueda venir con libros e internet cambiándolos, aquí, a través de un donativo y así pues mira, ganamos todos. Fantástico, pues enseñanos un poquito, porque veo que tenéis todo adaptado. Sí, esto está adaptado tanto para humanos como para gatos. Tiene sus rascadores árboles hasta el techo, tiene sus puentes de agua, su pienso, sus areneros y luego los humanos pues moviliar el cómodo para poder que invadle a todos. Bueno, pues cuéntanos un poquito, porque tenemos la zona de sofá de humanos y luego tenemos esto que es como un paraíso para los gatos. O sea, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo lo usáis? ¿Cómo lo integráis dentro del espacio? Bueno, lo vamos haciendo poquito a poquito, pues por ejemplo tenemos los rascadores, estos que son maravillosos, son artesanales, los pedimos a Alemania, no te digo más. Luego intentamos hacer por sistema de enriquecimiento ambiental, a través de baldas, por las paredes, para que ellos por una parte puedan hacer ejercicio, pero también tengan vías de escape, para que la gente tampoco les tome mucho las malices, pues coge y me voy. Y ahí me cogeis, claro. Exacto, y seguimos avanzando en la planta de abajo donde solemos hacer los cursos y las charlas, vamos a hacer por una pared modular, poquito a poquito, cuando vamos teniendo un poquito de fondos por ahí libres, aprovechamos. Vais confiando y lo vais usando. La verdad que es una pasada. También he visto que tenéis dibujitos ahí, mirad qué dibujos tan bonitos. Sí. Cuéntanos un poco cómo, o sea, esta iniciativa de los dibujos, que la gente los puede comprar, quién los hace, contanos. Sí, los gatos y el arte siempre han ido unidos. Entonces, a través de exposiciones de arte, que las hacemos mensuales, conciertos, hacemos incluso festivales de velidans, un poquito de todo. Un poquito de todo. Pues es una forma de que la gente se entretenga, siempre en conjunto con los gatos, y nos ayude a seguir con la labor. Cuéntanos, ¿qué actividades tienes ahora así para el mes de abril y demás que pueda venir la gente? Bueno, pues ahora vamos a empezar dentro de poco con ciclos de viernes de actividad. Todos los viernes, entre las 8, 8 y media hasta el cierre, por una entrada única, pues va a haber una inauguración de una exposición o un concierto, alguna charla, pues por ejemplo a tener terapeutas, pues Rocío de la Servet o Matelros de EFT, pues a dar microcharlas, de forma que todos, todos, todos los viernes, a partir de finales de marzo-abril, a lo mejor de la semana santa, pues vamos a tener siempre algo interesante que poder hacer aquí con los gatos. Genial, pues si te parece que nos presentes alguno de los gatetes, presentanos a esta princesa que está aquí. Bueno, pues esta princesa, Sally, que ahora se va. Fue rescatada de la perrera, de Cipea de la Fortuna, pues ya te digo, cogemos siempre las asociaciones y luego trabajamos mucho en colaboración de protectoras municipales centros de protección animal, que digamos que ahí, pues por ejemplo aquí en Madrid todavía no se los sacrificio cero, te desayudas doble, ayudas al gato que sacas, pero también dejas un hueco para poder seguir ayudando a otro. Y luego con asociaciones pequeñitas y asociaciones y perreras de fuera, por la camada, de Guadalajara, un poquito de todo. Genial, pues si quieres que no hacemos algún gatete así, si quieres, falta alguno que quiera y no se nos escape. Sí, sí, te va a presentar alguno... Esta es Audrey, cuéntanos, es un caso especial que tenéis aquí, para que los conozcáis un poquito, a ver si alguien se enamora de ella, que como veis es una princesita más rica. Audrey viene de un caso de Collado Villalba, una mujer que se dedicaba a gestionar una colonia y enfermó. De hecho todavía ha sido hospitalizada y entre los gatos que cuidaba de dentro y de fuera y unos cuantos que tenía domésticos, pues antes de que pudiese ocurrir algo malo y no se pudiese hacer cargo de ellos, pues han venido aquí un par, Gabriel que está en recuperación y esta pequeñita, Audrey, que tiene la pobre dos otomatomas. Tenemos que pasar a hacer cirugía estética. Pero si ahora es mona, va a quedar todavía más mona. Y es esto lo que ves, es un pompón, es una gatita de regazo y es súper amorosa. ¿Y qué tiempo tiene más o menos los coques? Creo que Audrey tiene unos 4 o 5 añitos. Bueno, es un poquito más mayor, unos 7 creo. Es que llegan tantos. Sí, es que es lo bueno de adoptar, cuando adoptáis a un gato adulto ya tiene un carácter hecho, ya sabéis cómo funciona. No es lo mismo que adoptar a un cachorrito, que yo sé que siempre hace más ilusión, pero un cachorrito siempre os puede variar un poco el carácter. Y a lo mejor coges un gatito súper amoroso que cuando crece, pues a lo mejor ellos, hay muchos que son muy independientes, tienen su carácter y como que la gente tampoco sabe respetarlo, ¿no? Claro, por una parte tiene su herencia genética, que ya hace que sean más activos, menos, etc. Pero luego también a un cachorrito es un bebé. Porque entonces como a un bebé humano, ya no digo la palabra educar, que no me gusta utilizarla, pero sí marcar límites, premiar las buenas conductas, siempre en trabajo un positivo, pero hay que trabajar con ellos, tienes que tener horas al día y luego cada uno también, pues eso, genéticamente puede tener su carácter, aparte del condicionamiento de la infancia, los 3 primeros meses son fundamentales. Entonces con el gatito adulto dices, si Audrey es así, luego no va a estar en casa pegándote bocados, porque esto es lo que hay. Y si es así, rodeada de otros 18, 19 gatos, con gente que le visita, etc., pues imagínate ya en una casa solo contigo. Es una locura. Pues si alguien se anima con Audrey, mira, no me conoce de nada, eh. O sea, tú no estás preparado, no me conoce de nada. Mira qué rica es. Pues nada, yo os animo a que vengáis para acá, que compartáis un cafetito con los gatos, que si os animáis, adoptéis alguno, que vengáis en las actividades que hacen, que ayudéis a Alex y yo creo que es un proyecto que merece la pena. Bueno, así que nada, mucha suerte y nos seguiremos viendo por aquí, porque yo vengo siempre a tomar café aquí, o sea que... Con el título de hoy quiero rendir un pequeño homenaje a todas aquellas personas humanas en el mejor y más altruista sentido de la palabra humana, que dedican su vida a ayudar y a mitigar el sufrimiento de los animales. En especial a todas y cada una de las que han pasado por este programa, que nos han desinteresadamente ofrecido su tiempo, su sabiduría y su bienhacer. Y en especial a mis compañeros Vitas, Paula Rubio Infante, que acaba de recibir el premio Ojo Crítico a las Artes Plásticas, a Toni, a Sergio, a Valerio, que se nos ha ido a Italia, a Óscar, el alma de Teleca, ven acá Óscar, ven acá, no te escondas. Y sobre todo, a todos y cada uno de los técnicos y técnicas que nos han ayudado a lo largo de estos cinco programas a hacer realidad nuestro sueño. A Pedro, a Sergio, a Lázaro, a Miguel, a Sergio Díaz, a Coral, a Nerea... ¡Venid aquí, chicos! Coral, Nerea, Miguel... Chicos, muchísimas gracias por hacer realidad nuestros sueños. Bueno, chicos, que mañana, si queréis ir a misa patólica de las 12 con Leo Basi, pues vais. Y si no os quedáis en la cama tan ricamente, tampoco pasa nada, ¿no? Tomaremos nota ya. Tomáis nota, ¿no? Bueno, seguro, seguro. A la iglesia patólica. Enfoque Animal ¡Gracias! ¡Gracias!